¡Bienvenido, buen día! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente de aquí? ¿Siguimos bailando? Ya está funcionando, dejo con ustedes al Tropical del Sabor y su grupo en vivo con bailarina y todo ¡Échale cumba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí, 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 sí! No me venen los cabecos porque tienen muchos atos para venir a dejarme aquí Como vengan muchas ratas a flor, solo me veo, para que tengan un montón de vida especial En fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba más polvo! ¡Arriba más polvo! ¡Arriba más polvo! No me puedo ver, como tú querés, como tú querés. No me puedo ver, como tú querés, como tú querés. No me puedo ver, 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 como tú querés. ¡Gracias!